Manuscritos. Economía y filosofía. Por Karl Marx. 14. Tercer manuscrito. Crítica de la dialéctica hegeliana y de la filosofía de Hegel en general. Este punto es quizá el lugar donde, para entendimiento y justificación de lo dicho, conviene hacer algunas indicaciones, tanto sobre la dialéctica hegeliana en general, como especialmente sobre su exposición en la fenomenología y en la lógica, y, finalmente, sobre la relación con Hegel del moderno movimiento crítico. La preocupación de la moderna crítica alemana por el contenido del viejo mundo era tan fuerte, estaba tan absorta en su asunto, que mantuvo una actitud totalmente acrítica respecto del método de criticar y una plena inconsciencia respecto de la siguiente cuestión, parcialmente formal, pero realmente esencial. ¿En qué situación nos encontramos ahora frente a la dialéctica hegeliana? La inconsciencia sobre la relación de la crítica moderna con la filosofía hegeliana es, en general, y con la dialéctica en particular, era tan grande que críticos como Strauss y Bruno Bauer, el primero completamente, el segundo en sus sinópticos, en los que, frente a Strauss, coloca la autoconciencia del hombre abstracto en lugar de la sustancia de la naturaleza abstracta, e incluso en el cristianismo descubierto. Están, al menos en potencia, totalmente presos en la lógica hegeliana. Así, por ejemplo, se dice en el cristianismo descubierto, como si la autoconciencia, al poner el mundo, la diferencia, no se produjera a sí misma al producir su objeto, pues ella suprime de nuevo la diferencia de lo producido con ella misma, pues ella sólo en la producción y el movimiento es ella misma, como si no tuviera en este movimiento su finalidad, etcétera. O bien, ellos, los materialistas franceses, no han podido ver aún que el movimiento del universo sólo como un movimiento de la autoconciencia se ha hecho real para sí, y ha llegado a la unidad consigo mismo. Expresiones que ni siquiera en la terminología muestran una diferencia respecto de la concepción hegeliana, sino que más bien la repiten literalmente. ¿Hasta qué punto era escasa en el acto de la crítica, Bauer, los sinópticos, la conciencia de su relación con la dialéctica hegeliana? ¿Hasta qué punto esta conciencia no aumentó incluso después del acto de la crítica material? Es cosa que prueba Bauer cuando, en su buena causa de la libertad, rechaza la indiscreta pregunta del señor Grupe, ¿qué hay de la lógica?, remitiéndola a los críticos futuros. Pero incluso ahora, después de que Feuerbach, tanto en sus tesis de los anécdotas como detalladamente en la filosofía del futuro, ha demolido el núcleo de la vieja dialéctica y la vieja filosofía. Después de que, por el contrario, aquella crítica no había sido capaz de realizar el hecho, lo vio consumado y se proclamó crítica pura, decisiva, absoluta, llegada a claridad consigo misma. Después de que, en su orgullo espiritualista, redujo el movimiento histórico a toda la relación del mundo, que frente a ella cae bajo la categoría de masa, con ella misma, y ha disuelto todas las contradicciones dogmáticas en la única contradicción dogmática de su propia agudeza con la estupidez del mundo, del Cristo crítico con la humanidad como el montón, después de haber probado día tras día y hora tras hora su propia excelencia frente a la estupidez de la masa. Después de que, por último, proclamando que se acerque el día en que toda la decadente humanidad se agrupará ante ella y será por ella dividida en grupos, y recibiendo cada montón su testimonio pauperatis, después de haber hecho imprimir su superioridad sobre los sentimientos humanos y sobre el mundo, sobre el cual, tronando en su orgullosa soledad, sólo deja caer de tiempo en tiempo la risa de los dioses olímpicos desde sus sarcásticos labios. Después de todas estas divertidas carantoñas del idealismo, del neo-hegelianismo que expira en la forma de la crítica, éste no ha expresado ni siquiera la sospecha de tener que explicarse críticamente con su madre, la dialéctica hegeliana, así como tampoco ha sabido dar una indicación crítica sobre la dialéctica de Feuerbach, una actitud totalmente crítica para consigo mismo. Feuerbach es el único que tiene respecto de la dialéctica hegeliana una actitud seria, crítica, y el único que ha hecho verdaderos descubrimientos en este terreno. En general, es el verdadero vencedor de la vieja filosofía. Lo grande de la aportación y la discreta sencillez con que Feuerbach le da al mundo están en sorprendente contraste con el comportamiento contrario. La gran azaya de Feuerbach es 1. La prueba de que la filosofía no es sino la religión puesta en ideas y desarrollada discursivamente, que es por tanto tan condenable como aquella y no representa sino otra forma, otro modo de existencia de la enajenación del ser humano. 2. La fundación del verdadero materialismo y de la ciencia real, en cuanto que Feuerbach hace igualmente de la relación social del hombre al hombre el principio fundamental de la teoría. 3. En cuanto contrapuso a la negación de la negación, que afirma ser lo positivo absoluto, lo positivo que descansa sobre él mismo y se fundamenta positivamente a sí mismo. Feuerbach explica la dialéctica hegeliana, fundamentando con ello el punto de partida de lo positivo, de lo sensiblemente cierto, del siguiente modo. Hegel parte de la enajenación, lógicamente de lo infinito, de lo universal abstracto, de la sustancia, de la abstracción absoluta y fijada. Esto es, dicho en términos populares, parte de la religión y de la teología. 2. Supera lo infinito, pone lo verdadero, lo sensible, lo real, lo finito, lo particular, filosofía, superación de la religión y de la teología. 3. Supera de nuevo lo positivo, restablece nuevamente la abstracción, lo infinito, restablecimiento de la religión y de la teología. Feuerbach concibe la negación de la negación sólo como contradicción de la filosofía consigo misma, como la filosofía que afirma la teología, trascendencia, etc., después de haberla negado, que la afirma en oposición a sí misma. La posición o autoafirmación y autoconfirmación que está implícita en la negación de la negación es concebida como una suposición no segura aún de sí misma, lastrada por ella, lastrada por ello de su contrario, dudosa de sí misma y por ello necesitada de prueba, que no se prueba, pues a sí misma mediante su existencia, como una posición inconfesada y a la que por ello se le contrapone directa e inmediatamente la posición sensorialmente cierta, fundamentada en sí misma. Pero en cuanto que Hegel ha concebido la negación de la negación, de acuerdo con el aspecto positivo en ella implícito como lo verdadero y único positivo, y de acuerdo con el aspecto negativo también implícito como el único acto verdadero y acto de autoafirmación de todo ser, sólo ha encontrado la expresión abstracta, lógica, especulativa para el movimiento de la historia, que no es aún historia real del hombre como sujeto presupuesto, sino sólo acto genérico del hombre, historia del nacimiento del hombre. Explicaremos tanto la forma abstracta como la diferencia que este movimiento tiene en Hegel en oposición a la moderna crítica del mismo proceso en la esencia del cristianismo de Feuerbach, o más bien explicaremos la forma crítica de este movimiento, que en Hegel es aún acrítico. Una ojeada al sistema hegeliano. Hay que comenzar con la fenomenología hegeliana, fuente verdadera y secreto de la filosofía hegeliana. Inciso A. La autoconciencia. Perdón. Fenomenología. Inciso A. La autoconciencia. Uno. Conciencia. Alfa. Certeza sensorial. A lo esto y lo mío. Beta. La percepción. O la cosa con sus propiedades y la ilusión. Gama. Fuerza y entendimiento. Fenómeno y mundo suprasensible. Dos. Autoconciencia. La verdad de la certeza de sí mismo. Inciso A. Dependencia. E independencia de la autoconciencia. Señorío y vasallaje. Inciso B. Libertad de la autoconciencia. Estoicismo. Escepticismo. La conciencia desventurada. Tres. Razón. Certeza y verdad de la razón. Razón observadora. Observación de la naturaleza y de la autoconciencia. Inciso B. Realización de la autoconciencia racional mediante ella misma. El goce y la necesidad. La ley del corazón y el delirio de la presunción. La virtud y el curso del mundo. Inciso C. La individualidad que es real en sí y para sí. El reino animal del espíritu y el fraude o la cosa misma. La razón legisladora. La razón examinadora de leyes. Inciso B. El espíritu. 1. El verdadero espíritu. La ética. 2. El espíritu enajenado de sí. La cultura. 3. El espíritu seguro de sí mismo. La moralidad. Inciso C. La religión. Religión natural. Religión estética. Religión revelada. Inciso D. El saber absoluto. Como la enciclopedia de Hegel comienza con la lógica, con el pensamiento especulativo puro y termina con el saber absoluto, con el espíritu autoconsciente que se capta a sí mismo, filosófico, absoluto, es decir, con el espíritu sobrehumano abstracto, la enciclopedia toda no es más que la esencia desplegada del espíritu filosófico, su auto-objetivación. El espíritu filosófico no es, a su vez, sino el enajenado espíritu del mundo que piensa dentro de su auto-enajenación, es decir, que se capta a sí mismo en forma abstracta. La lógica es el dinero del espíritu, el valor pensado, especulativo, del hombre y de la naturaleza, su esencia que se ha hecho totalmente indiferente a toda determinación real, y es, por tanto, irreal. Es el pensamiento enajenado que por ello hace abstracción de la naturaleza y del hombre real. El pensamiento abstracto. La exterioridad de este pensamiento abstracto. La naturaleza, tal como es para este pensamiento abstracto, ella es exterior a él, la pérdida de sí mismo, y él la capta también externamente, como pensamiento abstracto, pero como pensamiento abstracto enajenado. Finalmente, el espíritu, este pensamiento que retorna a su propia cuna, que como espíritu antropológico, fenomenológico, psicológico, moral, artístico, religioso, todavía no vale para sí mismo, hasta que por último, como saber absoluto, se encuentra y relaciona consigo mismo en el espíritu ahora absoluto, es decir, abstracto, y recibe su existencia consciente, la existencia que le corresponde, pues su existencia real es la abstracción. Un doble error en Hegel. El primero emerge de la manera más clara en la fenomenología, como cuna de la filosofía hegeliana. Cuando él concibe, por ejemplo, la riqueza, el poder estatal, etc., como esencias enajenadas para el ser humano. Esto sólo se produce en forma especulativa. Son entidades ideales y por ello simplemente un extrañamiento del pensamiento filosófico puro, es decir, abstracto. Todo el movimiento termina así con el saber absoluto. Es justamente del pensamiento abstracto de donde estos objetos están extrañados, y es justamente el pensamiento abstracto al que se enfrenta con su pretensión de realidad. El filósofo, una forma abstracta, pues, del hombre enajenado, se erige en medida del mundo enajenado. Toda la historia de la enajenación y toda la revocación de la enajenación no es así, sino la historia de la producción del pensamiento abstracto, es decir, absoluto. Del pensamiento lógico especulativo. El extrañamiento que constituye, por tanto, el verdadero interés de esta enajenación y de la supresión de esta enajenación es la oposición de en sí y para sí, de conciencia y autoconciencia, de objeto y sujeto, es decir, la oposición dentro del pensamiento mismo, del pensamiento abstracto y la realidad sensible o lo sensible real. Todas las demás oposiciones y movimientos de estas oposiciones son sólo la apariencia, la envoltura, la forma esotérica de estas oposiciones, las únicas interesantes que constituyen el sentido de las restantes profanas oposiciones. Lo que pasa por esencia establecida del extrañamiento y lo que hay que superar no es el hecho de que el ser humano se objective de forma humana, en oposición a sí mismo, sino el que se objective a diferencia de y en oposición al pensamiento abstracto. La apropiación de las fuerzas esenciales humanas convertidas en objeto, en objeto enajenado, es pues, en primer lugar, una apropiación que se opera sólo en la conciencia, en el pensamiento puro, es decir, en la abstracción, la apropiación de objetos como pensamientos y movimientos del pensamiento. Por esto, ya en la fenomenología, pese a su aspecto totalmente negativo y crítico, y pese a la crítica real en ella contenida, que con frecuencia se adelanta mucho al desarrollo posterior, está latente como germen, como potencia, está presente como un misterio, el positivismo acrítico y el igualmente acrítico idealismo de las obras posteriores de Hegel, esa disolución y restauración filosóficas de la empirie existente. En segundo lugar, la reivindicación del mundo objetivo para el hombre, por ejemplo, el conocimiento de la conciencia sensible no es una conciencia sensible abstracta, sino una conciencia sensible humana. El conocimiento de que la religión, la riqueza, etc., son sólo la realidad enajenada de la objetivación humana, de las fuerzas esenciales humanas nacidas para la acción, y por ello sólo el camino hacia la verdadera realidad humana. Esta apropiación o la inteligencia de este proceso se presenta así en Hegel de tal modo que la sensibilidad, la religión, el poder del Estado, etc., son esencias espirituales, pues sólo el espíritu es la verdadera esencia del hombre, y la verdadera forma del espíritu es el espíritu pensante, el espíritu lógico, especulativo. La humanidad de la naturaleza y de la naturaleza producida por la historia, de los productos del hombre, se manifiesta en que ellos son productos del espíritu abstracto, y, por tanto, y en esa misma medida, momentos espirituales, esencias pensadas. La fenomenología es la crítica oculta, oscura aún para sí misma y mistificadora. Pero en cuanto retiene el extrañamiento del hombre, aunque el hombre aparece sólo en la forma del espíritu, se encuentran ocultos en ella todos los elementos de la crítica y con frecuencia preparados y elaborados, de un modo que supera ampliamente el punto de vista hegeliano. La conciencia desventurada, la conciencia honrada, la lucha de la conciencia noble y la conciencia vil, etc., estas secciones sueltas contienen, pero en forma enajenada, los elementos críticos de esferas enteras como la religión, el Estado, la vida civil, etc. Así como la esencia, el objeto aparece como esencia pensada, así el sujeto es siempre conciencia o autoconciencia. O mejor, el objeto aparece sólo como conciencia abstracta, el hombre sólo como autoconciencia. Las diversas formas del extrañamiento que allí emergen son, por esto, sólo distintas formas de la conciencia y de la autoconciencia. Como la conciencia abstracta en sí, el objeto es concebido como tal, es simplemente un momento de diferenciación de la autoconciencia, así también surge como resultado del movimiento la identidad de la autoconciencia con la conciencia, el saber absoluto, el movimiento del pensamiento abstracto que no vaya hacia afuera, sino sólo dentro de sí mismo. Es decir, el resultado es la dialéctica del pensamiento puro. Lo grandioso de la fenomenología hegeliana y de su resultado final, la dialéctica de la negatividad, la dialéctica de la negatividad como principio motor y generador, es, pues, en primer lugar, que Hegel concibe la autogeneración del hombre como un proceso, la objetivación como desobjetivación, como ennegación, como enajenación y como supresión de esta enajenación, que capta la esencia del trabajo y concibe el hombre objetivo, verdadero porque real, como resultado de su propio trabajo. La relación real activa del hombre consigo mismo como ser genérico o su manifestación de sí como un ser genérico general, es decir, como ser humano, sólo es posible merced a que él realmente exterioriza todas sus fuerzas genéricas, lo cual, a su vez, sólo es posible por la cooperación de los hombres como resultado de la historia y se comporta frente a ellas como frente a objetos, lo que a su vez sólo es posible de entrada en la forma de extrañamiento. Expondremos ahora detalladamente la unilateralidad y los límites de Hegel a la luz del capítulo final de la fenomenología, el saber absoluto. Un capítulo que contiene tanto el espíritu condensado de la fenomenología, su relación con la dialéctica especulativa, como la conciencia de Hegel sobre ambos y sobre su relación recíproca. De momento anticiparemos sólo esto. Hegel se coloca en el punto de vista de la economía política moderna, concibe el trabajo como la esencia del hombre, que se prueba a sí misma. Él sólo ve el aspecto positivo del trabajo, no su aspecto negativo. El trabajo es el devenir para sí del hombre dentro de la enajenación o como hombre enajenado. El único trabajo que Hegel conoce y reconoce es el abstracto espiritual, lo que en general constituye la esencia de la filosofía, la enajenación del hombre ciencia enajenada que se piensa. Lo capta Hegel como esencia del trabajo y por eso puede, frente a la filosofía precedente, reunir sus diversos momentos, presentar su filosofía como la filosofía. Lo que los otros filósofos hicieron, captar momentos aislados de la naturaleza y de la vida humana como momentos de la autoconciencia, o para ser precisos, de la autoconciencia abstracta, lo sabe Hegel como el hacer de la filosofía. Por eso su ciencia es absoluta. Pasemos ahora a nuestro tema.